¡Suscríbete al canal! 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 nada ya agarraste ya agarré si agarraste porque yo si agarré pasa adelante por favor ahí está más adelante todos hasta allá todos hasta allá hasta adelante para que vean que ya estamos más aventados ahí está mi compa ya estamos acá ahí Dios se trancan las ruedas se están haciendo dijo mi compa Ángel Jiménez esta rata me estábamos rompiendo el récord de entrada de las chicas hermosas que hemos subido aquí hasta mi tío Beto agarró pariente mire nada más qué bonito es lo bonito hasta las que escogí este rato se trajo así ay Dios tú chiquiquito me vas a tener que inventar un round tú y yo porque yo la vi primero ay Dios bueno no es cierto sigamos bailando sigamos bailando con toda la raza que está aquí arriba de los que estamos allá abajo también arriba la mano los que estamos acá arriba arriba la mano arriba la mano arriba la mano arriba la mano y lo van a bailar como nosotros vamos a dedicar sale que se vean que estamos de pies apláctenme acá a ver que se vean arriba la mano y decimos y dice y dice izquierda derecha 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 y hacemos los rejeros este lado de acá prenda con voces y que no levantes la mano le toca sojordazo y es porque no te bajó a ver no levantes la mano no levantes la mano no levantes la mano somos un caso somos un caso y eso y eso me delinece izquierda derecha izquierda derecha izquierda de derecha Esquieta, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, 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 y paréntesis. Y así se goza el esmánico de los suendos de Guajajajara. Y échale el sol para usted. Y estamos aquí, ¿qué? Ahora sí se llegó el momento, chico. Ahora sí, ahora sí. Vamos a apartar a las mujeres de esos hombres. Sí. Mujeres de este lado. Solamente mujeres de este lado. 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 Vamos a ver si podemos armar un desmai de cerrado en mi compra. A ver si es posible. Señora, mía, por favor. De aquel lado. Mujeres de este lado. Dale, pues. Chica, como siempre, te voy a dejar a las hermosas y benditas mujeres Mujeres de este lado. Mujeres, ¿qué grita más esta noche? Párale, pues. A ver, se va a ver en esta noche. Mujer que no grita le toca sombrerazo, ¿sale? Mujer que no grita le toca sombrerazo. Así es, sombrerazo. Grita bien fuerte. Y dice, ¿sale? El grito de las mujeres. Ella no gritó. Ella no gritó, no gritó, no gritó, no gritó. No gritó. Míralo. Míralo. Y nos vamos a saludar como se saluda en América. ¡Adiós! ¡Sale! ¡Adiós! Hombre que no chifle, hombre que no chifle. Nos vamos a saludar como se saluda en América. El chublito de los hombres y ser. Este güey no gritó. Sí, no gritó. Y todos les vamos a decir. Sí, 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 sí. No. Nada, no es cierto. ¿Qué es decir? Bueno, nada que no les hayan hecho, ya. ¿Sale? Vamos a preguntarle a los caballeros. Cuando solo uno que grite, se aprueba la vuertecita. Caballeros, ¿quieren vuertecita? No, dice. ¿Supo esa música? ¿Supo? ¿Pasa un ratito? ¿Qué es eso? Vámonos ahora sí, pues. Hombres, caballeros. ¿Quieren chifle, ahora? ¿Quieren vuertecita? ¿Perdón de las mujeres? ¿Sí o no? Ese güey gritó. Por eso. ¿Pasa, cuáles? Aprobada la vuertecita. Y agarramos, chicha. Y agarramos, hombre. Y agarramos. Y amato. Vámonos, mi copa José. Agarra a la izquierda. A esta señora. La que quieras. Vamos a bailar esta noche. Todas las mujeres hermosas que están con nosotros. Ahora sí, ¿qué? Y ahora dice el maestro Paul Gómez. ¿Cómo dice? Suavecito, suavecito, suavecito. Abajo, 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 abajo. No, 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 no. No, 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 no. Ella dijo que se cobre loco porque está muy caro el todo. ¿Sí? Y seguimos, muchachos. Venga, para acá. A partir de acá. No vamos a todos, amigos, de la señora. Pero ya agarré. Yo también me he quedado aquí un montón. Ahora sí que como lo dicen las santas escrituras, este bocado no me lo quita ni Dios. A ver, pues, ¿quién es más alto? 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 Ahorita vamos. Fuentecita, Quique. Y dice, Maestro Juan López. Suavecito, 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 suavecito. Abajo, 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 abajo. Claro, abajo, abajo, abajo. ¿Quién quiere faltar ella? ¿Y cuán va, Chichero? ¿Quién? ¿Quién más alto? ¡Tengo a una misión especial para tú! ¿Ellas a rayos? No, ella también no, lo sé. Déjamela ahí. Ahorita voy contigo a trabajar con ella. Grandosas ante el Beile, dice Dó. Para ese chico del hueco. Ahora le voy a dejar ir luego, ahora le voy a dejar, ahora le voy a dejar, no se juega, aquí está. A mi como un DJ, dice, en ese marco por vos, me dice, suavecito, 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 para abajo, 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 abajo. A mi como un DJ, dice, suavecito, 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 suavecito ¡Girando! ¡Girando, girando, girando, girando! ¡Ahí Dios! ¡Tanta mujer guapa esta noche! ¡Girando, girando, girando, girando! ¡Girando, girando, 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 girando! ¡Girando, girando, 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 girando. y dice yo enamoré de una cojita que estaba mala de un pie me dijo estoy malita no me puede hacer querer y yo le dije mamacita yo no te quiero para correr chiquitita dice y Una viejita y un viejito jugaban a Teterete. La viejita que se descuida y el viejito que se arremona la mano. ¡Sí, sí! ¡Y el grito de las mujeres! ¡No, no! ¡Y el grito de las mujeres! ¡No, no! ¡Hombrerazo! Y dice, y dice, y dice... ¡Ay, mamá! ¿Por qué pareces un hijo tan desgraciado? La leche que tú me dices, todito me la han quitado. Pues como no me la vendiste, también yo le he regalado. Por eso es que ahora me ves tan fraco y tan acabado. ¡Y chisposo! ¡Y eso! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.